Senadores de todos los partidos reaccionaron ante la elección del nuevo procurador general para combatir la corrupción y actuar con independencia y garantizar que no se usará la entidad como instrumento de persecución política. Es lo que esperan los congresistas del nuevo jefe del Ministerio Público. Que cumpla la Constitución, que actúe en derecho, que combata la corrupción, que dé garantías, que no politice a la entidad y que recupere la confianza ciudadana en el Ministerio Público es lo que esperan los senadores del nuevo procurador general de la nación. Debe ser un procurador que deba darle garantías completamente a la institucionalidad del Estado colombiano con el fin de que podamos avanzar en la lucha contra la corrupción en nuestro país. Luchar contra la corrupción, eso no puede seguir creciendo en este país. Y el segundo, evitar que la procuraduría, como ha venido sucediendo, siga siendo una herramienta de persecución política. Creo que esos son los dos grandes retos del nuevo procurador. La procuraduría no puede ser un órgano con filiación política. Esto no es un tema de izquierda ni de derecha. Tiene unas funciones constitucionales y legales. ¿Qué esperamos del procurador? Que haga su trabajo, que investigue a quienes le corresponde investigar, que no haga favores políticos con la entidad, que no la utilice para ayudarle a sus amigos y dejarles pasar cosas que deberían ser sancionadas. Esperamos que sea un procurador independiente, que garantice el debido proceso, que realice toda la aplicación de procedimientos o procesos disciplinarios realmente a los funcionarios que debe hacerlo, garantice la transparencia. Que sea honesto, que planifique, que sea contundente, que sea un buen ser humano, que muestre disciplina, que quiera su rol. Que sirva de guía, no para el absoluto consenso, porque la democracia es el disenso. Aquí lo que tenemos que aprender es a estar en disenso sin el insulto y sin el fanatismo. Y esto puede ser un buen síntoma para lo que viene para Colombia.